Más mexicanos huyen del matrimonio. En 20 años se duplicó el número de parejas que de plano optaron nada más por la unión libre. Según el censo del año pasado, 12 de cada 10 noviazgos se eligieron esta opción, el matrimonio, para formar una familia en las últimas dos décadas. Así que la mayoría mejor dice, hazte para acá, nomás con tu amor, pero sin ningún tipo de cadena. ¡Gracias!